He sido designado oponente de la nueva reforma a la salud del Gobierno Nacional. Como ha trascendido en los medios de comunicación, el texto que presentaron a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes básicamente es el mismo que ya se hundió en el Senado de la República con algunas modificaciones cosméticas. El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo desaprovechó la oportunidad que tuvo para concertar con los distintos actores del sistema y por eso el texto que hoy presenta, en lugar de resolver los problemas que tiene nuestro sistema, lo que hace es que los agrava y crea otros nuevos. Desde mi posición de oponente espero darle voz a los pacientes, a los médicos y a los académicos que como todos los colombianos quieren que el sistema mejore pero que no quieren que se destruya como va a suceder si es que termina aprobándose la reforma a la salud del Gobierno. Hemos visto en qué ha quedado lo que el ministro Jaramillo denominó el piloto de la reforma que es el nuevo sistema de salud de los maestros que ha sido un rotundo fracaso y el gobierno en lugar de corregir lo que ha hecho es tratar de extender esas malas prácticas y ese mal diseño a toda la población colombiana. Quiero agradecerle a la mesa directiva de mi comisión, al doctor Gerardo Yepes, presidente, y a Camilo Londoño, vicepresidente, por la designación como ponente y debo decir que esto abre la puerta a que se dé un debate con garantías. Desde ya digo que no puedo acompañar este proyecto y voy a seguir defendiendo hasta el último momento la salud de los colombianos.